¡Ormem! ¡Capi Luma! ¡Ormem! 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 En la guerra, en la guerra, en la guerra, en la guerra, en la guerra. Corintos, la duras, los velos, que la balada queman, el pared. Esa es la guerra, luchas, los velos, que la balada queman, el pared. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, esta canción nos representa, porque nosotros no somos ni comunistas ni fascistas, somos antirracistas, esa es la definición del parche, las vías para provocar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!